Esta es una característica de Tampumachay, el agua fluye en este lugar de descanso del Inca desde hace 600 años en forma ininterrumpida. Y esto que están ustedes observando tiene una particularidad ingeniería. La cascada original se divide en dos cascadas secundarias. Y está comprobado que si ustedes colocan dos recipientes, en ambas cascadas se llenan exactamente al mismo tiempo. Lo que es hasta difícil de conseguir con un ducto de agua que tenga una derivación y dos grifos, dos válvulas. Donde siempre hay una pequeña diferencia en los tiempos de llenado. Pero aquí lo cumplen con precisión milimétrica. 600 años de irrigación ininterrumpida que termina alimentando la ciudad de Tampumachay.